¿Qué es la Manga? Es lo que digo yo, porque la gente dice que es horrible, horrible, horrible por los oficios. Pero porque hay mucha gente, según decían antiguamente, por lo menos, había mucho mogollón de gente. Mucho oficio, mucho coche, mucho tráfico, mucho de todo. Surfing, aquí hay surfing. Mamán, pero... Vamos a ver, cuando no digo nada, Lourdes va. Cuando digo, es que Lourdes se quiere quedado, Lourdes... Entonces sí, pero si no digo nada, Lourdes va. Es al revés, es que no os enteráis. No, 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 siempre que la niña... Cuando la niña no va, es cuando digo que Lourdes no va. Doy fe por mi madre, que yo siempre voy, si no voy mi madre hoy. Hay reloj todo, año 2002. La lletara, mira, como va a lletar. Es el mar. Ahora te tiran, no, era un mar. A ver, ahí hola. Mira, 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 hola. Mira, 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 holita. Aquí estuvimos en el puerto donde los barcos. ¿No te acuerdas que estuvimos tomando una cervecita o un colabi? Esta noche. A la cacaba le cae como yo. Este la llego a la risa. Sí, sí, sí. Este el cancer de la risa. Todo bonito. Ahí un... Ya ahí tú. Mira, ya se ve agua, eh. ¿Hemos llegado o no hemos llegado? Queda un cacho a la derecha. 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 El charco. Mira. No hemos llegado ni a los carnes. Mira, San Jamier está ahí alante, por ahí. Está ahí alante. A ver, ¿dónde están los billones? Allí todavía. Está el nuevo. Este es el puente viejo que había aquí pequeño. Este puente sí que... Joder, mira cómo está el jacuzzi. Mira. Mira. El agua. ¿Has visto? Aquí solo hay una casa. Y casi ahí ayer. Y a otras, ¿sabes? Una y otra. Se vende, pero mira. Cómpratela a Ales. Es un escleto. ¿Ya ves? Ales llega yo. Mira, mira, Ales. Las autocaramanas. Y ya te lo cuidamos nosotros. Sí, sí. Ales, invierte dinero aquí. Sí, claro. La playa que me estoy meando. Con ejemplo. A que llegamos a la playa, de toda la manga, la más salvaje, allí nos va a colocar Luis. ¿Justo? ¿Cómo le gusta, Ales? Le gusta y luego te echan. Es España, ¿no? ¡Hala, mira, mira! ¡Qué cacho piscina, Dios! Es un... Es un... Es un resort. Es un resort. Es un resort. ¿Sabes que también nos metí como la otra vez así cuando volvimos de Julián? No. Es un frugón andando por las algas encima de las algas. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a quedar aquí. Ya hemos llegado. Está cortada. Sí, está cortada. Uf, por Dios. ¡Ay, de hecho! Eh, 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 eh. La enganchamos aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, guión! ¡Qué mal da! ¡Vamos! Mira, la torre está allí. Allí enfrente. ¿Qué torre? La de los aviones, ¿dónde estamos? ¿Está ahí enfrente? Un poquito, no estoy ahí.